¿Quién me ha visto a mí, ha visto al Padre? Fijaos que toda la razón de ser de la vida de Cristo, o sea, Jesús vino a la tierra para primero darnos a conocer cómo es Dios, para darnos a conocer que Dios es Padre y que ese ser hijos de Dios era como el sentido más profundo de nuestra vida. Y por lo tanto esa revelación de la paternidad, Padre-Madre, es verdad que no queda bueno o no queda bonito, culturalmente queda muy extraño que habláramos de Dios en femenino, aunque en el Antiguo Testamento hay imágenes femeninas del amor de Dios, pero sobre todo ese movimiento del que da la vida, del que protege, del que ama incondicionalmente, del que ama gratuitamente, todo eso es lo que Jesucristo quiere revelar. Y entonces el gran mensaje de Jesús es el amor del Padre por la humanidad. Y de hecho, Jesús es el primer mártir. Mártir significa testigo. ¿Y quién es un testigo? El que puede verificar incluso muriendo que esto es verdad. En un juicio cuando llaman a un testigo, ¿Usted vio esto? Sí, es verdad. Pues Jesucristo es el primer mártir ¿de qué? Del amor del Padre. Jesús muere en la cruz para convencernos de que el Padre nos ama porque tanto ama Dios al mundo que envió a su Hijo único para que el mundo se salve por medio de Él. Y por tanto, claro, ese ansia de Jesús de dar a conocer al Padre, pues evidentemente el apóstol Felipe lo tenía como todos y le dijo, muéstranos al Padre. Y entonces Jesús le corrige y dice, Felipe, ¿quién me ha visto a mí? ¿Ha visto al Padre? ¿Por qué? Porque yo pienso como el Padre. Yo siento como el Padre. Yo deseo lo que desea el Padre porque eternamente yo he existido con el Padre. Y por tanto, no hay diferencia entre Dios y entre Jesucristo. No hay diferencia más que relacional entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son las tres personas divinas que suceden en un único Dios. Y por eso, creo que nosotros sí podemos conocer al Padre. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo ha revelado plenamente. Al Padre eterno, al Padre creador, al Padre de la vida, al Padre de todas las cosas. Es más, si nosotros no aprendemos a dirigirnos a Dios como Padre, no hemos entendido nada del mensaje de Jesús. Jesús le llamaba Abba, que en hebreo es papaito o papi. A lo mejor a ti te da un poco de vergüenza, pero a Jesús le preguntó a veces, maestro, ¿cómo tenemos que dirigirnos? Dijo, cuando recéis, tenéis que decir Padre nuestro. Claro, porque, digamos, de algún modo, Jesucristo viene a decirnos que, si no le llamamos así, no sabemos dirigirnos a Dios como Él quiere ser tratado y querido. Un Padre es el que ama sin pasar factura. Un Padre, una madre, es el que ama dándolo todo, es sin reprochar nada. ¿Cuánto tenemos que aprender y cuánto tenemos que meditar, no? que realmente, viendo a Jesús, escuchando a Jesús, estando con Jesús, se nos revela cada día la belleza, la profundidad, la grandeza del amor del Padre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!